Ok, muy buenos días, señora María Laria, un gusto estar aquí con usted, gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista para mi canal de Omar Pérez Salomón en YouTube y pues agradecerle por más que nada por aceptar esto y pues muy buenas tardes allá en donde está usted. No, muchas gracias. Pues más que nada esta entrevista es para preguntarle sobre el caso de Antonio Pedro, que usted lo tuvo en su programa más o menos en los años noventa, me parece, noventa y uno, noventa y dos, por ahí, donde él asistió a una invitación a su programa, acompañado del señor Pedro de Urdimalas y de su representante en aquel entonces, Mari Carmen Courreis. Y pues me gustaría realizarle algunas preguntas para que todas las personas que nos están viendo a través de mi canal de YouTube, pues siempre hemos tenido la inquietud ya que llevamos y estoy llevando yo la investigación de Antonio Pedro para saber si Antonio Pedro es Pedro Infante o no. Entonces, bueno, empezaremos con la primera pregunta, me gustaría saber cómo es que Antonio Pedro, quién lo lleva a su programa o quién le hace esa invitación a Antonio Pedro a su programa. A ver, fue, yo hice por lo menos como tres programas con él, el que tú me mandaste, creo que fue el inicial, esa entrevista fue en Los Ángeles, creo que anteriormente en mi programa de Galavisión, que lo tuve entre el 83 y el 87, puedo haberle hecho otro, no sé, pero hubo dos programas más, donde en uno yo me enfrento con Pedro Infante Jr., que bueno, me acababa de dar la noticia, la verdad no sabía que se quitó la vida, y también con una hija, creo que era Lupita. En ese entonces, en ese entonces, ambos se molestaron mucho, porque me dijeron que no, pero las padres, yo presentía que había algo que no se podía decir, que traté de indagar y indagar como periodista investigativa y curiosa que estoy, y nunca encontré, pero yo sabía que había algo que no se podía decir, o que no se podía dilucidar, algo que quizás tenía que ver con altas esceras de poder en México. Mi impresión, cuando lo junté con Pedro Infante Jr., es que él me dijo, ese, bueno mi impresión no, eso fue lo que me dijo en el programa, ese no es mi padre, y se molestó mucho conmigo, yo quería que viniera al estudio, y creo que se hizo por teléfono, se hizo viajar, se hizo, pero ella también, dijo, ese no es mi padre. Pero la persona que hizo la, yo miré videos, alguien me contactó, no sé si fue ese señor que tú dices, que era amigo de él, y yo con muchísimo gusto, dije, pero claro, si puede ser que Pedro Infante esté vivo, a quien yo nunca pude entrevistar, porque murió, creo que murió en el 57, ¿no? Sí, supuestamente. 57, yo tenía dos años, pero soy admirador de Pedro, mi primer trabajo en Galavisión era presentar cine de oro mexicano, que para mí es el mejor cine del mundo, el cine de oro mexicano, a la parte del cine de Hollywood, de antes. Ahora algunas, pero bueno, no tantas, y claro que sí, no me acuerdo si fui yo misma la que lo contacté, si ellos me contactaron a través de mi producción, pero yo enseguida me monté en esa investigación, porque me pareció sumamente interesante, y me daba mucha audiencia también. Ok, y bueno, ahorita estoy sabiendo por usted que hubo otras, otros dos programas, uno, dos programas más, pero esos no salieron al aire. Sí, 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 como no, como no, lo que pasa es que no todos en ese entonces, mira, ese que tú pusiste, creo que fue, yo empecé de cara a cara en el 89. Sí. En el 90 o 91, ya yo estaba grabando en Miami, hasta el 92, y ese estudio fue en Los Ángeles, o sea, eso tenía que haber sido 89, 90, pero anterior en Galavisión, yo hacía un programa que se llamaba El Mundo del Espectáculo, que era una vez a la semana, donde como estaban los estudios frente por frente a Paramount Pictures, y eran los estudios viejos de Desilu, 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 que fue el primero que hizo la técnica de tres cámaras para los sitcoms, de usar tres cámaras a la vez, que Desilu fue el que inventó eso, y ahora son los Rally Studios. Pues imagínate, ahí yo entrevistaba a todos los artistas de Hollywood, me los encontraba comiendo atrás, y ahí también hubo otro programa donde yo entrevisté a la hija de Jorge Negrete, Diana, al hijo, y ahí yo creo que hubo también otro programa con Antonio Pedro y con Pedro y San Diego por teléfono, creo que fue, o vía satélite, no recuerdo. O sea que con Antonio Pedro y San Diego por lo menos unos cuatro. Ok, ¿y cuál fue, digamos, señora María Laria, el interés de entrevistarlo? ¿De quién fue ese interés de que él saliera en un programa de televisión allá en Los Ángeles? ¿Ustedes lo invitaron como programa? Sí, mío, mío, pero creo que alguien me contactó o alguien me dijo, mira, hay una persona que dice ser Pedro Infante, o que, bueno, él no dice ser Pedro Infante, él no dice si es o si no es, pero se parecen mucho y la gente o quiere creer o cree que es él. Entonces imagínate, Pedro Infante es la estrella más grande del mundo. Yo soy una bandel, pero Infante llenaba un espacio de cinco pulgadas como si fuera el infinito. Ese hombre tenía una voz, tenía un carisma, tenía una humildad, tenía, llenaba, y nunca lo he visto en persona. Si es que Antonio Pedro no lo es, entonces sí, yo no lo sé. Pero yo enseguida tuve el interés de hacerlo y además yo me debo al público. Y la audiencia que me he dado a cada vez que yo traía Antonio Pedro y los views que me dan ese, ese video último cuando muere él finalmente, es uno de los videos con más views en el internet. Ah, muy bien. Y otra pregunta sería, Antonio Pedro, cuando ustedes lo contactan, cuando ustedes lo quieren llevar a este programa, ¿aceptaron ellos rápidamente? ¿Él aceptó rápidamente? ¿Se opuso? ¿Puso condiciones? No, rápidamente. No, ninguna condición. Nada. Nunca marcó. Señor, muy duro. Pues, sí, muy humilde, invitado, con una voz bastante, muy parecida a la de Infante. No, ninguna. Además, yo como periodista no admito condiciones. Yo soy besada. Por eso cuando me iba a entrevistar, me enviaste las preguntas y te dije, tú me puedes preguntar a mí lo que tú quieras. Porque yo a la única persona que le acepté condiciones fue al Papa Juan Pablo II, Carol Goitila, que es el Papa. Claro. Que me dijo, no me puedes mencionar, la mujer del superdocio del aborto o la muerte sospechosa de Juan Pablo I, pero que duró una semana y, bueno, había situaciones sospechosas en esa muerte o asesinato, no se sabe, por corrupción con el Banco Vaticano. Ok. Se dice el Banco Vaticano en italiano, ¿no? Banco Vaticano en español. Y al presidente Bush primero, que cuando lo entrevisté me dijo, no me mencione, dirá, entonces, como periodista mucha gente me criticó, como tú haces el presidente de la Unión y el Papa es el Papa. Por eso no. Ok, muy bien. Bien, ¿y cómo reacciona la familia Torrentera cuando ustedes se comunican con ellos ante este tema que se les iba a hacer una entrevista para enfrentar, encarar a Antonio Pedro, que supuestamente es Pedro Infante? ¿Cómo? Yo creo que fue telefónicamente, porque en ese entonces empezaba el email y eso, en el momento, pero no, a ver, creo que fue telefónico, creo que todo fue telefónico. Siempre la confirmación vía email, pero en ese entonces el email todavía estaba en España, era América Online y costaba, realmente no. Acuérdate que Galavisión es parte de Televisa, entonces con Televisa ya tú tienes una puerta abierta. En Telemundo, obviamente no es tan grande en México como Televisa, pero en Estados Unidos es una de las dos cadenas más importantes, Univisión, que es de Televisa, o por lo menos 30% de Televisa, y Televisa, y Televisa y Televisa, y Televisa, y Televisa, y Televisa. Sí, pero ¿cómo reaccionan ellos? ¿Se sorprenden, tienen enojo, aceptan de inmediato? ¿Se negaron en un momento? ¿Quién tú dices? ¿La cadena? No, 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 me refiero, la pregunta fue que cómo reaccionaron la familia Infante Torrentera, ¿cómo reacciona Lupe, cómo reacciona Pedro Infante Junior, cuando usted le plantea esa entrevista que va a estar Antonio Pedro? Mal, reaccionaron mal, se enojaron conmigo, me dijeron que no, que no querían hacerlo, que era imposible, lo cual yo no comprendo, porque realmente, sin ánimo de la crítica ni nada, porque, digo, Pedro Infante Junior, era una persona que era una persona divina, y la verdad que me ha impactado la noticia de su suicidio, y ella también, ella era pita, pero sí enojados, porque ese no es mi padre, ese no es mi padre, ese no es mi padre, yo los enfrenté, él dijo, porque yo le dije, mira, si mi padre estuviera muerto, me dice, entonces estaba vivo, ahora está muerto, si alguien me dice a mí, tu padre está vivo, yo corro a ver a esa persona, a ver si es mi padre, porque lo más que ellos decían en esta vida, es ver a mi padre otra vez, aunque sea una vez, mi esposo acaba de morir, si a mí alguien me dice, tu esposo vive, porque estuve casado 41 años, y me dicen, gente, yo corro, después me doy cuenta que no es, pero no, pero él se enojó, después sí me dio la entrevista, se enfrentó con él, reaccionó un poco mal, deja ver si puedo encontrar ese video, y ella también, reaccionaron mal, yo recuerdo también, traje a Diana Negrete, la hija de Jorge Negrete, también porque ellos eran amigos, y hacían shows junto a Pedro Infante Junior, y Diana Negrete, que cantaba muy bien, no sé si está vivo todavía, divina chica, pero reaccionaron mal, y reaccionaron muy mal, se enojaron, se enojaron. ¿Y por qué elegir hacer una entrevista con los Infante Torrentera? No sé quién lo decide, y por qué no hacer una entrevista con Irma Dorantes, y su hija Irma Infante? Porque yo ya tenía cierta amistad con Pedro Infante Junior, con Diana Negrete, bueno, con Lupita no tanto, pero Pedro Infante Junior, y Diana Negrete, la hija de Jorge Negrete, el hijo de Pedro Infante, hacían shows juntos, y nos hicimos amigos, sí. Para mí, era más importante que el hijo primogénito de Pedro Infante, que tenía su nombre, reconociera a su padre, que la viuda Irma Dorantes, que creo que todavía vive, ¿no? Tiene 90 y pico de años. Sí, está viva, vive en Morelos. Ya vive. Sí, está viva. Exacto. No sé, quizás debía haberlo hecho también, con un seguimiento, pero no, se me ocurrió ir más con Pedro Infante y con Lupita. Quizás debía haberlo hecho también, quizás no, debía haberlo hecho. No sé por qué no lo hice, quizás después pasé a otro tema. Recuerdo hice muchos programas también con una persona que decía ser el Dispresney, que estaba en Argentina, y no sé, se me pasó, y no lo hice con mi Irma. Ok, muy bien. Yo sí la entrevisté varias veces, y es divina persona. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la impresión de usted cuando hace ese programa, y ve que llevan al señor Pedro de Urdimalas, que en la primera etapa de Pedro Infante fueron muy amigos, e hicieron la película de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, una persona que realmente convivió y conoció a Pedro Infante Cruz, y lo tiene de repente usted en su programa, sentado junto a Antonio Pedro, y usted le hace la pregunta de que si Antonio Pedro es Pedro Infante, y él a toda costa evita esa pregunta, pero da a entender, ¿no?, que no puede ir en contra de lo que piense el público. ¿Por qué no tomó esa decisión? ¿Cuál es la impresión de usted ante el señor Pedro de Urdimalas de que claramente se ve que lo defiende y no lo echa de cabeza que no es Pedro Infante, porque no le costaba nada decir realmente que no era Pedro Infante? Porque, a ver, a ver, yo creo que a veces queremos creer cosas, por ejemplo, a mí me encantaría creer que mi papá está vivo, me encantaría creer que mi esposo está vivo, a mí me parece que ese señor de Urdimalas quería mucho a Pedro Infante, y había algo en los dos, Antonio Pedro y en Urdimalas, que no me querían decir si era o si no era, pero no decían que no era, pero tampoco decía que era, daba a entender que era, pero no lo decía directo. Yo como periodista insisteba que es soberano y cuando me lo tengo a preguntar, yo sigo insistiendo, sigo insistiendo, pero yo no doy todavía pienso, ahora que me mandaste la entrevista y la vi, que había algo, que todavía hay algo misterioso por el que no se puede decir que es, si es que es. Yo no tengo la seguridad, no sé el resultado de él, yo no tengo la seguridad, pero de que no se dijo que no era, no se dijo que no era. ¿Por qué no se dijo que era? Si es que había la posibilidad de que es, de que era, porque ella murió. Es de la parte que no he podido entender, he investigado, pero hay algo legal, algún vínculo con altas esferas, no sé si Pedro Infante, he escuchado decir que tuvo una relación con la primera dama, esposa del presidente alemán, no sé, ¿hay algo legal o de herencias? Vamos a suponer que Pedro Infante Junior, lo cual no sé, tuviera la herencia que posiblemente la tenía, y también Irma, durante con su viuda, que tengo entendido que habían anulado el matrimonio días antes de su muerte. Se había anulado el matrimonio, se muere en el 57, creo que en abril, y días antes, en ese mismo mes, se había anulado el matrimonio. Ahora, la viuda oficial era Irma. Obviamente, la ley mexicana de los Estados Unidos, de la República Mexicana, igual que acá, tiene que ser, lo que le dicen en inglés, next of kin, o sea, esposa, hijos, entonces tiene que haber estado repartida. Si este hombre es Pedro Infante, entonces este hombre reclamaría esa herencia, o no. ¿Sería esa? Claro. Sí, la esposa que hace todo esto, que lo denuncia, la esposa era la señora María Luisa León, y lo acusa de que tenía una relación con Irma Dorantes. Hace ratito que platicaba yo con usted, detrás de cámaras de esa entrevista, le había comentado, ¿no?, que siempre hay rumores en las redes de que tenía una relación posiblemente con la amante o esposa de un expresidente. Se habla de un complot también, como yo le comenté a usted, que tuve una relación cercana con él. ¿Amante o esposa? Sí. ¿Amante o esposa de Alemán? Ajá, algo así, que fue lo que yo le comenté a usted, que no sabía usted, digamos, ciertas cosas, porque no nos ha metido, digamos, a fondo. Entonces, para continuar con la pregunta anterior, después de... Me moví porque hay un calor tremendo. ¿Aquí se ve bien también? Sí, sí, se ve bien. Hay un calor. Esto está como así en... Así se ve muy bien, se ve muy bien. Déjame prender la luz. Claro. Sí, se ve bien. ¿Se ve así? Sí, se ve bien. Un poquito a contraluz, nada más por la luz de atrás, pero sí se alcanza a ver bien. No hay problema. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. ¿Mejor? Sí, ahí está mejor. Muy bien, con la pregunta que... También me puedo sentar aquí si quiere. Claro, a donde usted le guste. Escuche tú lo que más te guste. La entrevista es de usted, puede hacer lo que usted quiera. Este... Ok, gracias. Continuando con la pregunta anterior de lo de Pedro de Urdimalas, ¿de qué impresión se llamaba usted? ¿Hubo algo después detrás de cámaras que usted se haya acercado al señor Pedro de Urdimalas o le hayan dado a entender detrás de cámaras que él era Pedro Infante o ya no se tocó más el tema? Porque la entrevista... Siempre se tocó él. Siempre. Yo lo seguía presionando. Yo sé que estaba contestada. Pero dime, pero dime, ¿no quiere decir fuera de cámara? Digo, en cámara, fuera de cámara. Dime que él decía... No, realmente la actitud de todos fue la misma en cámara y fuera de cámara. No hubo ningún caso. Pedro Infante lo trató cordial, pero sí estaba enojado. Estaba enojado y le decía usted no es mi padre. Yo comprendo. Si yo veo a alguien que me dice que es mi padre y yo que no es mi padre, porque ya he pasado por un dolor, el que tengo todavía de 10 años y mi padre, y alguien me dice que es mi padre, y yo reacciono más. Pues obviamente hay que comprender él. No hay que perder mi esposo también. Y mi esposo me dice, mira, es él. Y yo pienso que no es. Yo digo, bueno, yo estoy llorando. Yo entiendo, pero nunca se dijo que era, ni que no era, fuera de cámara, en cámara. Pero sí, ellos estaban un poquito enojados. Tanto Lupita como Pedro Infante. Y qué triste esa noticia que me dice, que no lo sabía. Que había sido muerto de suicidio. Claro, claro que sí, hubo por ahí problemas y todo eso. Entonces, pues bueno, yo me quedo con la inquietud de que, bueno, se quedaron por ahí algunos programas más que, pues, a lo menos nosotros tenemos nada más este que le mostré a usted. Y no hay más programas para ver. Sí, ok, sí, porque nos quedamos intrigados, porque en ese programa que le envío, pues se ve como que se corta ya el programa o la entrevista, no sé si por tiempo o porque así lo deciden, porque pues ya se estaban poniendo las cosas. No, eso que YouTube, no sé si te has fijado. Por ejemplo, yo tengo programas de una hora, que, mira, por ejemplo, el otro día estaba buscando un programa de Jante Pelli. Sí. Interesante, es amigo mío, estuve ayer conociendo un programa. Y se lo mandó a una persona porque ahí había unas declaraciones de un escritor cubano, Leonardo Padura, que estaba en el minuto 43. Cuando se lo mandó a esta persona, que está haciendo un documental, Orlando Jiménez Leal se llama, el director del super, el director de las películas de la iglesia, de todos los documentales anticomunistas más importantes en Italia. Y bueno, el director también del primer film censurado en Cuba, cuando él tenía 19 años, se lo mandé, pensaba que estaba todo el show. Y me escriben, no, esto ya era al minuto 35 nada más. ¿Qué pasó con el programa? Se cortó. Bueno, el problema es que parece que YouTube a veces no upload todo, no lo sube en completo. Pero el programa en ningún momento se cortó. A menos que, a ver, ¿cuánto dura el programa? Porque yo también tenía un estilo diferente en el que yo a veces no cerraba el programa. A veces yo prefería irme sin conclusión. Cuando yo no tenía una conclusión, por ejemplo, en mi programa de televisión española yo cerraba en el piano, siempre tenía una conclusión. Pero hay veces que yo hago un programa y tengo dos puntos de vista con este y yo no tengo la última palabra. Entonces yo seguía rodando hasta que llegara el comercial sin decir adiós. Pero no es que se cortara el programa, es porque yo no tenía una conclusión y yo no quería concluir. O sea, ¿cómo concluiría? Antonio Pedro dice que no se sabe si es. Yo prefería que el público se quedara con la impresión de las diferentes secciones y que el público tuviera la última palabra. Pero en ningún momento hubo ningún problema que se cortó. O es que yo misma terminé sin despedirme o que a lo mejor el programa no se subió completo en una hora, puede ser. Ok, muy bien. Pues bueno, pues para terminar esta entrevista, señora María Laria, una última pregunta, como usted se la hizo al señor Pedro de Urdimalas en el momento, que ya me explicó un poquito de eso. Para usted, María Laria, Antonio Pedro, que lo tuvo físicamente en frente, que vio ciertas cosas, que lleva a un amigo que lo defiende y que no lo desmiente. Para usted, Antonio Pedro, ¿es Pedro Infante o se sigue quedando todavía con la duda? A ver, yo no tengo la certeza, pero mi feeling entre cero y cien es un 80% de que no. Y te digo por qué. Ajá. Porque yo no llegué a conocer a Pedro Infante, pero a veces sus películas. ¿Por qué ese hombre, que era un hombre tan bueno, con un corazón tan grande, con un carisma tan inmenso, tenía una viuda y dos, bueno, tres hijos, y se iba a perder y no estar con ellos? Tendría que ser una persona que abandonara a sus hijos así. Y otra razón por la que tengo un 80% de que no, no había un hombre, es que Pedro Infante no podía desaparecer. ¿Por qué? La gente lo adoraba. Y además, Antonio Pedro, que yo entrevisté, ya no tenía esa chispa. Yo sé que estaba mayor. Cantaba muy parecido. Pero Pedro Infante, yo nunca lo tengo, pero si hubiera estado aquí, en el cuadrito, dos pulgadas por dos pulgadas, ese hombre llenaba eso como si fuera un universo y era una estrella. Y yo no vi eso en Antonio Pedro. Quizás esto es equivocado. Quizás esto es equivocado. Pero en mi cabeza no cabe que un padre abandonó a sus hijos cuando él era una chispa tan buena. Y en mi cabeza tampoco cabe de que si tú, yo soy artista, yo me debo a la gente. La gente me hace. Yo una vez estuve en Universal Studios y me mandó un especial y yo tenía catástrofe y tenía una altísima y había 3.000 personas en el público. Y yo no me fui y me sacaron porque ya habíamos parado el estudio allá en Universal Studios en Los Ángeles. Y bajo la lluvia yo fui todo autógrafo. Porque si todas esas personas fueron allí a verme y que eran autógrafos, aunque yo tenía 108 de fiebre, mi deber era darle un pedacito de mí a cada una de esas personas que me hizo. Entonces, en mi cabeza no cabe. A menos que alguien me dé una razón válida con peso de que Pedro Infante si vivía no estuviera con tus hijos y Pedro Infante si vivía no estuviera con sus besos. No estuviera con sus fans. Claro. No siquiera. Mire, el día que alguien me explique eso, entonces lo sabré. Ok. Pero, por más que quisiera pensar que era mi corazón. Ok. Sí, a lo mejor falta esa parte. Usted a lo mejor no conoce muchas... Es la parte que no encaja. Ajá, es la parte que no conoce, que no encaja. Pero a veces yo les digo, les digo a las personas que es algo tan sencillo. ¿Qué piensas tú? ¿Perdón? ¿Qué piensas tú, mamá? Pues bueno, yo le puedo decir qué pienso. Para mí sí es Pedro Infante porque conviví muchos años al lado de él desde muy niño y conocí personas como a don Pedro de Urdimala como lo tuvo usted. Conocí, tuve la oportunidad de estar junto con él con el señor Eulalio González Piporro. Tuve la oportunidad de estar con la señora María Félix y junto a él y verlos que son amigos y lo que le podría yo decir a usted a esa explicación así muy rápido porque es un tema demasiado que absorbe tanto tiempo como que se extienden muchas cosas. Pues es muy sencillo si a una persona lo amenazan de muerte. se finge un gran accidente como se hizo en el 57 pues que tiene que proteger totalmente tanto a su familia y realmente esconderse tantos años como estuvo él. ¿Pero para qué fingir un accidente Omar? ¿Por qué? ¿Por qué irse del mundo así? Porque pues está amenazado de muerte por una algo tan grande. Hay detrás de la historia de Pedro Infante una historia buena y bonita como usted dice que todos conocemos que es el gran artista de las películas el hombre carismático el hombre de las canciones hermosas mujeriego enamorador pero en investigaciones también hay una parte que no es buena una parte donde Pedro Infante Cruz piloteaba tenía todo de la nada era un hombre extravagante aunque tenía la bondad pero pues hay algo atrás que se llama también que es muy conocido de Pedro Infante Cruz pues había contrabando telas por ahí diamantes y había hay una historia no muy bonita detrás de ese de ese gran de ese gran artista que está documentado pero muchas personas a lo mejor como es usted no lo saben y esa es la gran gran parte que yo he tratado de lo he leído lo he leído no sé por qué mi alma se me dejaba creer pero puede ser oye tengo un calor de madre ya un gran muy bien pues nada más le le agradezco muchísimo su su atención por la por esta entrevista tan linda es una hermosa dama una hermosa una hermosa persona claro claro que sí yo se la también este le voy a compartir y pues le agradezco mucho esta entrevista para mi canal de de YouTube para los seguidores porque Antonio Pedro el día de hoy quiero que sepa usted que ha superado a casi casi a Pedro Infante en en la misma fama porque está en las redes sociales bueno ya se nos pausó esta entrevista con María Larias tenía que cortar y pues bueno y ustedes lo vieron estoy completamente este así bueno pues se está cortando bueno se movió creo del lugar casi no la escucho que me aparece aquí creo que no no sé si nos podemos volver a reconectar creo que perdimos el audio con la señora María Laria no sé si podemos volver a reconectarnos no sé si me escucha yo ya no la escucho señora María Laria no nos escuchamos se fue el audio a ver déjame ver se me desconectó el micrófono ya no la escucho no podemos hacer nada no la escucho no no la puedo escuchar su micrófono creo que se se perdió por ahí de momento se cortó el audio y se cortó el video déjame ver ya estamos ya estamos otra vez ya estamos otra vez entonces quiero ok gracias por esta entrevista la gente va a estar muy contenta la queríamos ver desde hace mucho tiempo y pues le mando un gran un gran abrazo para usted de parte de de Antonio Pedro y de todo el público que nos sigue en esto cuídese mucho y muchas muchas gracias igualmente un beso y un abrazo a tu niña no esta era tu niña si mi niña anda por aquí ok muchísimas gracias como se llama tu niña se llama